Tres vídeos Sí, o sea, de Europa Y son muy interesantes Y el equipo de desarrollo de Bungie tenía muchas ganas de hacer esto Y en fin, pasamos por eso brevemente Porque tenemos otro montón de noticias de esta semana en Bungie y más Pero acuérdate de checar los otros dos vídeos también En fin, vamos a eso Aunque antes, súper brevemente Pasamos por el patrocinador del canal y continuamos con el vídeo Blazing Boost es un servicio de ayuda y carries en Destiny 2 Desde incursiones y mazmorras hasta subir de nivel y las pruebas de auxilios Para gente que no tiene tiempo pero quiere el buen loot Para quien lee es imposible conseguir depende de qué cosas Y para quien le interese en general Cuenta con más de 6.000 reviews positivas Y si es un servicio que os interesa Pues este es el que os recomiendo Y podéis checarlo mejor en el link abajo en la descripción Para empezar antes del esta semana en Bungie Nos lanzaron este artículo llamado probabilidad de nieve 100% Y aquí nos explican un poco los cambios que han hecho para hacer Europa a Europa Y de hecho podemos escuchar una preview y ver imágenes por ejemplo del cómo cambiar Os voy a mostrar la preview rápidamente Esto vendría a ser el área sin ningún tipo de tormenta Simplemente con un poco de ventisca por ahí Aquí con bastante más tormenta ya no puedes ver lo que hay más allá Y luego aquí ya casi ni siquiera se ve la estructura del piramidión Eso que de hecho Ya os lo comentaré en el próximo vídeo junto con otro montón de datos interesantes Pero si es un piramidión porque se ve que los Becks construyen piramidiones en todas partes El próximo vídeo os lo explico Pero pasando por lo importante de este artículo nos dicen Es como una pequeña introducción a Europa Dice Entonces sin previo aviso lo notas de golpe Una ola de aire helado atraviesa tu armadura La choza parece estar más lejos que antes y es más difícil de ver Te vas inclinando contra el viento a medida que se va haciendo más fuerte Y no puedes evitar preguntarte por qué no has aparcado más cerca La escarcha empieza a extenderse por tu casco Y la tormenta ruge mientras Europa te desafía con cada paso que das La borrasca te envuelve y tu destino desaparece entre el blanco de la nieve Pero no te rindes La luz te guía contra viento y marea En fin, aquí los desarrolladores de Bungie Responsables de la experiencia inmersiva en Europa Nos explican que llevan mucho tiempo queriendo probar un nuevo sistema meteorológico La forma en la que, como habéis visto antes en las imágenes Pues cambia todo el entorno Es decir, cambia totalmente la experiencia Habían hecho algo parecido Es decir, como por primera vez con Rise of Iron Cuando introdujeron otro tipo de partículas y efectos Pero esto es a otro nivel, obviamente Datos interesantes, por ejemplo Es que probaron cosas como ralentizar el movimiento de los jugadores Y ajustar los caminos de las granadas O incluso tirar a los jugadores de sus colibis Pero por desgracia, no tenían nada de divertido Y hacía que realizar cualquier tarea en el juego fuese prácticamente imposible En fin, como detalle En fin, el artículo nos da un poco sus palabras Y el trabajo detrás del proceso creativo Sabes, cómo lo han desarrollado Cómo llegaron a las ideas y demás Pero básicamente han creado un clima dentro de Destiny Un nuevo sistema meteorológico dentro de Destiny Que no habían hecho nunca Que tenían muchas ganas de probar Y que obviamente traerá muchos más cambios Que simplemente una noche y un día, ¿sabes? Así que sí, pinta bastante bien Y además también nos han dado una preview De cómo va a sonar Europa Así que os voy a dejar escuchar este audio Junto con algunos... Bueno, algo de gameplay de Europa Que supongo que estaréis viendo ¿Qué es lo que ha hecho? Ahora preparaos, porque esta semana en Bungie trae bastantes más noticias de las que esperaba. Antes que nada, como es de esperar, pues nos resumen el tráiler que han lanzado, el artículo por el que acabamos de pasar, también lo del Game Pass, que bueno, nos destacan, tienes que descargar Destiny 2 Forsaken y Shaoki para acceder al contenido, obviamente, ¿vale? También Destiny 2 para lanzar el juego y también tenéis un artículo de ayuda aquí, si tenéis cualquier duda, cualquier problema con el Xbox Game Pass y este contenido, para resolver cualquier duda, no voy a pararme mucho aquí, pero bueno, también nos recuerda, de hecho, que Beyond Light también será gratuito con el Xbox Game Pass, es que Dios, o sea, no sé si volverme a Xbox, sigo pensando, pero no voy a decidirlo en este vídeo, así que pasando a la siguiente noticia, tenemos el estandarte de hierro que regresa el martes 22 de septiembre hasta el... espera, 22? Esto está mal, ¿verdad? Ah, vale, no, vale, o sea, hablan sobre el aplazamiento, perdón, vale. Entonces, este empezará el martes 29 de septiembre y terminará martes 6 de octubre, que por cierto, es cuando empieza Fiesta de las Almas Perdidas, Festival de las Almas Perdidas, así que no pararemos. Y por cierto, la semana pasada tuvimos, ¿cómo era? Ah, sí, doble recompensas en suplicios, ¿cómo no? Esta semana hemos tenido triple infamia y la próxima semana con el estandarte de hierro habrá triple valor, ¿vale? Así que sacadle partido. Ahora, vamos a pasar a una charla bastante interesante sobre el futuro de Destiny. Creo que es importante mencionarlo todo, nos dice. Cuando se lanzó Destiny 2 hace 3 años, no teníamos idea de que en 2020 anunciaríamos una nueva trilogía de expansiones, entre otras sorpresas de 2020 que no anticipamos. En ese momento, pensamos que el arco de Destiny 2 se parecería mucho más a Destiny 1, un par de expansiones y luego una secuela. Aprendimos muchas lecciones de la transición a Destiny 2 y del envío de la maldición de Osiris, el estratega, los renegados y las temporadas de año 2 y Shao. Cuando evaluamos esas lecciones, decidimos no seguir un Destiny 3, sino revertir todo en Destiny 2 y hacer todo lo posible para continuar con ello. Para respaldar esa estrategia, hemos realizado varias inversiones en tecnología para ayudarnos a hacer evolucionar este juego de manera sostenible en los próximos años y algunas de esas inversiones están llegando con Billet Lite este año 4. Muchos de estos cambios están bajo el capó y no afectarán tu experiencia, excepto en la medida en la que nos ayude a ofrecerte más y mejor Destiny en el futuro. Pero algunos pueden resultar en mejoras claras, diferencias de comportamiento curiosas u errores. Esto significa que el 10 de noviembre, algunos lugares y cosas se sentirán un poco como sliders. Supongo que se sentirán un poco raros, como un entorno a algo más de testeo. Por lo que nos gustaría brindarte un resumen de algunos de los cambios y posibles efectos secundarios. Cambiamos nuestro modelo de scripting de misión para que se ejecute en Sykes Host en lugar de Mission Host. A la larga, ese cambio brindará a los diseñadores opciones para crear mecánicas de misión más novedosas al brindar al entorno de secuencias de comandos de la misión acceso completo al estado del juego, en lugar del acceso mucho más limitado que tenía el anfitrión de la misión. Por ejemplo, el anfitrión de física sabe exactamente dónde están los combatientes enemigos y qué acciones han realizado recientemente, mientras que el anfitrión de la misión solo sabía cuántos combatientes estaban vivos en un escuadrón y qué estaba tratando de lograr ese escuadrón en general. En Beyond Light solo estamos lanzando las bases de este sistema y esperamos evolucionar y aprovecharlo en el futuro. Lo que podrías notar es que el nuevo entorno de secuencias de comandos cambió muchos comportamientos de formas complejas, y es posible que se vean algunos cambios de comportamiento interesantes u errores en las misiones anteriores a Beyond Light y eventos públicos y similares, que se crearon hipo y probaron originalmente en el sistema anterior. Hemos probado estas misiones en gran medida y hemos eliminado muchos errores, pero algunos, sin duda, escaparán. Estaremos monitoreando y solucionando los errores restantes con el tiempo. En algunos casos, estos problemas fueron más graves, por ejemplo, hicieron que la mazmorra de la profecía no estuviese disponible temporalmente. Estamos todos emocionados por su regreso triunfal, programado ya para finales de este año. Otra característica, y por cierto, esto significa que, como nos adelantaron, retirarán la mazmorra profecía a principio de Beyond Light, por un error de código, como nos mencionan, y parece que regresará a final de año. Supongo que se refiere a antes de enero. Luego dice, otra característica nueva y genial en esta área son las uniones cara a cara con los espacios sociales, por lo que ahora podrás formar un equipo con amigos en la torre sin una recarga larga de la torre. También hemos renovado nuestro proceso de creación de contenido y parches para aumentar la velocidad y el tamaño de la instalación. Con el tremendo tamaño de The Destiny, nuestras compilaciones de contenido completo para envío solían tardar más de 24 horas. Hicimos inversiones para reducir eso a menos de 12 horas, lo que resultó en un montón de cambios en nuestro contenido y formatos de parcheo. También trabajamos en permitirnos eliminar el contenido que hemos actualizado o reemplazado. Nuestro sistema de parches anterior tenía capacidades limitadas y la instalación actual de The Destiny 2 tiene una capacidad significativa de contenido muerto, acumulado, por ejemplo, activos de la instalación base que se reemplazaron por parches exteriores. Lo que podrías notar después de esto es que, debido a todos estos cambios, Beyond Light se volverá a descargar por completo en todas las plataformas. Sabemos que eso será doloroso para aquellos con conexiones a internet más lentas o con medidor, y lo sentimos. Para ayudar a mitigar eso, estamos planeando habilitar las precargas de Beyond Light en algún momento para la noche de 9 de noviembre, es decir, que a partir del 9 de noviembre ya podríamos empezar a descargarlo. Lo que debería dar a todos al menos 10 horas para descargar antes de que se abran las puertas. El tamaño de instalación de Destiny 2 se reduce en un 30,40% debido a la combinación de eliminación de contenido no utilizado o reemplazado. Optimizaciones de tamaño de instalación y traslado de contenido al depósito de contenido de Destiny eso dicen que hace que el tamaño de instalación de Destiny 2 se reduzca entre un 59 y 71 GB según la plataforma, es decir, una reducción del 30 al 40%. Estas mejoras también deberían ayudarnos a controlar mejor el tamaño de la instalación en los próximos años. Esperamos utilizar estas compilaciones mucho más rápidas para lograr dos cosas. Ayudarnos a enviar correcciones de misión crítica más rápido cuando surjan errores que rompan el juego. Y bueno, luego ya he explicado un poco algunos detalles técnicos que no os interesan nada. Resumiendo, a partir del 9 de noviembre podréis comenzar a instalarlo y va a pesar bastante, así que apuntaos la fecha del 9 de noviembre para comenzar con ello cuanto antes. En fin, otro tema interesante que nos comenta es que reconstruyeron el nuevo sistema de caras de personajes. Por fin, dicen, sabemos que la apariencia de tus guardianes es importante para ti y siempre queríamos agregar más personalización de jugadores de Destiny. Nuestro sistema original para las caras de los jugadores tenía algunos problemas de creación de contenido combinatorio. Por ejemplo, cada calcomanía tenía que ser completamente personalizada para cada permutación de la cara del jugador. Eso nos impidió ampliar ese área del juego con más contenido y funciones. Hemos actualizado a un sistema significativamente más capaz con, por ejemplo, proyección de calcomanías en tiempo de ejecución, que esperamos aprovechar para obtener más opciones de personalización de jugadores en el futuro. Como parte de este proceso, revisamos los modelos de jugadores existentes con nuestro comité de diversidad y grupos de recursos para empleados en el estudio para hacer pequeños ajustes a las cabezas de los jugadores existentes. También estamos creando una lista de formas de rostro de Guardian que deberíamos llevar al juego en el futuro para aumentar la diversidad de Guardian en Destiny, con el objetivo a largo plazo de permitir que todos se imaginen a sí mismos como su guardián. Así que, y eso por cierto es decir bastante, es decir, por fin mejoran eso, ¿vale? Y se podrá cambiar, ojalá hayan barbas. Dice, volvemos a... pasando a otro tema, nos dicen Volvemos a encender partes de la Zona Muerte Europea y Nessus. Durante las primeras etapas de producción de Más Allá de la Luz, los equipos de Lightning, bueno, de Iluminación y de Cielos, tenían el deseo de proporcionar una actualización visual a los dos destinos restantes de año 1, la Zona Muerte Europea y Nessus. Al ingresar a su cuarto año en rotación. Así que, con ese fin, los equipos realizaron re-lights, es decir, re-iluminaciones y actualizaciones de iluminación global en varias ubicaciones de ambos destinos. Lo que podrías notar es que la iluminación es muy distinta en los destinos existentes, los cambios son intencionales y están destinados a llevar la calidad visual de esos espacios a sus estándares de iluminación actuales, al tiempo que brindan una nueva capa de pintura para algunas de las ubicaciones de año 1. Y esperan que disfrutemos de estas actualizaciones en algunos lugares conocidos cuando exploremos la Zona Muerte Europea y Nessus este noviembre. Así que, genial. Y supo que esto también es algo que pueden hacer después de todos estos otros cambios que han hecho en el código, de entre otros. Y bueno, genial. Igual que lo del clima de Europa, es decir, están cambiando otro tipo de aspectos de Destiny que, ¿sabes? Lo están llevando a otro nivel. Y dicen, estamos emocionados de aprovechar estas mejoras para redoblar nuestros esfuerzos en Destiny 2. Nuestro objetivo es hacer que Destiny 2 se sienta como en casa, lejos de casa. Gracias, David. Y bueno, no veas. Pero es que no puedo pararme mucho porque hay aún más noticias. Ahora pasamos a montones de nuevos emblemas que habrá este año 4. Aquí, por ejemplo, veis el emblema del ganador del Fashion Show. ¿Vale? Sabéis que de tanto en tanto hacen eventos en los que te piden enviar capturas de tu guardián con un buen shader o en una buena ocasión, lo que sea, pues si ganas, te dan ese emblema. Si ganas los artistas del Esta Semana en Bungie, pues ganas el emblema que veis ahí, el azul. Ah, no, perdón. El de la película de la semana es este. Este se supone que es de las creaciones artísticas. Más allá de eso, tenemos la Bungie Bounty. El de este año también tiene buena pinta. A ver, la verdad que me sigue gustando más el otro que tenía porque es bastante más notable, pero eh. Y luego, por cierto, el Show Keep tendrá variantes de cada uno de los emblemas que estarán disponibles a partir del 10 de noviembre. ¿Vale? Así que tened atentos. Y habría algunas últimas oportunidades de conseguir los de... los de Show Keep, es decir, los de este año, antes de que dejen de estar disponibles. Al margen de eso, ahora nos explican que los distintos trabajadores de Bungie también van a tener sus propios emblemas. ¿Vale? Es decir, los mentores que se dedican a ayudar a la comunidad, a moderar y demás, pues... Bueno, principal a ayudar, ¿vale? Porque también hay moderadores, pues... En fin, los mentores que ayudan tendrán este emblema, los moderadores tendrán este emblema y este es para los moderadores de los chats en directo, para que podáis reconocerlos. Si los veis en juegos, si los veis en directo. Y bueno, más allá de eso, nos dan algunos detalles sobre lo del Xbox Game Pass que ya hemos mencionado y... Poco más, ¿vale? Probablemente habrá más noticias próximamente, pero tengo una última que comentaros en real quick. Y es este pedazo de emblema que estoy sorteando para aquellos que me siguen en Instagram y reaccionan a la historia que está fijada en mi vídeo. O sea, sí, ¿vale? O sea, quedan tres días, ¿vale? Y habrá más sorteos, por cierto, ¿vale? Y obviamente de cosas más guays, ¿vale? Pero, hey, llevamos tres semanas de sorteos. Y ya os digo que habrá más, así que, hey, sí, participad, ¿vale? Bendiciones. Checaros los otros vídeos que he subido un huevo hoy, ¿vale? Preparados para los de mañana. Bendiciones. Haciendo a vuestra madre que la queréis. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Adiós. Adiós.